Vamos a hablar de la cumbre, sí, del G20 y en este caso con ausencias, por ejemplo, de Biden y también el mandatario chino, entre otros. Esto, por supuesto, pone en tela de juicio la responsabilidad de cada líder, por supuesto, de su nación. Este G20 que se reúne, pero esta vez sin las dos personas que uno siempre suele prestarle atención, ¿no? Sin Biden ni Xi Jinping, pero eso sí, con la presencia de Putin. Hablemos sobre los detalles que se llevaron a cabo en esta reunión. Una cumbre virtual debemos en este momento rescatar, así como lo ven, la mitad de su pantalla que fue convocada por la anfitriona india y comenzó este miércoles con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien participaba por primera vez en un encuentro entre líderes del grupo de los 20 desde el estallido, que aún continúa, contra Ucrania. La reunión que se celebrará a puerta cerrada, excepto por la apertura y el cierre, comenzó con una intervención del primer ministro indio, Narendra Modi. Agradezco a todos por aceptar mi invitación y unirse a nosotros aquí, decía. En un año hemos logrado que el G20 alcance nuevas alturas. Así fue que dijo el primer ministro indio. La cumbre cuenta con la presencia de representantes de más de 35 estados y organismos internacionales y está dirigida a revisar los avances desde el último encuentro del grupo, que tuvo lugar en Nueva Delhi el pasado mes de septiembre. De esta manera es la primera reunión del G20 en la que participa Putin desde el inicio de la guerra en Ucrania, que acarrió la condena internacional de la mayoría de los miembros. El presidente ruso no acudió a las dos citas presenciales del G20 posteriores, celebradas en Indonesia en el 2022 y en la India en septiembre pasado. Otros líderes que también asisten a la reunión son la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el secretario general de Naciones Unidas. Hablamos de Antonio Guterres, también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, su homólogo francés, Emmanuel Macron, el presidente de España, Pedro Sánchez y también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Sin embargo, la lista de ausentes es corta, pero notable, lo veníamos anticipando, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden, principal contrapeso de Putin en el panorama internacional y quien sí acudió a la reunión presencial de septiembre. Además, a la cita de este miércoles se volvió a ausentar el presidente chino, Xi Jinping. Eso sí, en lugar de Xi Jinping, el primer ministro chino, Li Qian, quien representó la reunión virtual del G20, organizada por la India, es la última organizada bajo la presidencia del país asiático, ya que Brasil asumirá la dirección del bloque a partir del primero de diciembre. Por supuesto, surgen las dudas, ¿qué pensará Estados Unidos al no asistir en esta reunión? Y las razones por las cuales no asistió, veremos.